Bueno, yo creo que hoy vivimos en una sociedad que ya levanta la voz, que ya denuncia y bueno, si hoy hay denuncias en contra del presidente Calderón, bueno, pues él debe atenderlas, no por el hecho de ser presidente impugne, ¿no? Y bueno, yo creo que sí debe dar su respuesta, él debe dar la cara y afrontar este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, pues yo creo que todos estamos en libertad de ejercer nuestros derechos, ¿no? Y si es uno de ellos, no tiene por qué el presidente ni nadie acotarla. Pues yo creo que sí, yo creo que ya son muchos muertos, yo creo que haberse lanzado a la guerra sin habernos preparado a los mexicanos, mediante una decisión unilateral, sin haber consultado ni siquiera al Congreso, pues implica una gran responsabilidad, pero bueno, pues ya juzgarán los tribunales correspondientes. Este es el sentir de los mexicanos, tiene su derecho, digo, no es una difamación el decir lo que realmente pasa en nuestro país, en donde van más de 40 mil muertos, en donde en menos de 6 años llevamos la misma cantidad de muertos norteamericanos en la guerra de Vietnam. ¿Quién le declaró la guerra al crimen organizado? ¿Quién involucró a los mexicanos en una guerra que vamos perdiendo? El jefe supremo de las Fuerzas Armadas de este país, es el presidente de la República, que se llama Felipe Calderón Nogosa. Pues los ciudadanos tienen la libertad de expresarse, tienen la libertad de inconformarse, México es un país libre, ante una denuncia se tendrán que probar las situaciones, las argumentaciones, la propia presidencia de la República tendrá su derecho de defensa ante una corte internacional y precisamente es la existencia de este tipo de libertades que tienen los ciudadanos. En nuestro caso, yo no estoy a favor ni en contra, yo lo que pediría es que se le siga el procedimiento legal, estamos para respetar las leyes y los procesos sean locales, sean estatales, sean internacionales y creo que se le debe dar el seguimiento y que la presidencia de la República hará su defensa si hay lugar.